España, por muy tapado que quisiera ir, no se puede porque es la actual campeona, todos están mirando a España. Quiero o no, España va de favorito. No quiere colgar esta medalla, pero es así. Yo creo que España, después de lo que pasó en Brasil, seguramente aprendió muchísimo y va a entrar fuerte otra vez. Tiene muy buenos jugadores, es casi otro grupo de jugadores, pero sigue sin España y es la actual campeona. Yo sinceramente, torneos como estos, cortos, y no hay partidos fáciles. Yo creo que España tiene más que pensar en lo que va a hacer, pero si el equipo está bien, como hicimos nosotros en la Eurocopa 2008, es difícil batir a un equipo así. Iniesta sigue dando un muy buen nivel, como has dado hasta hoy. Es el jugador que ahora es uno de los veteranos ya, que parece mentira, pero Iniesta es uno de los veteranos. Pero viene también el liderazgo de Sergio Ramos, los chicos joven que es Isco, Thiago. Son jugadores que pueden dar mucho a España. El propio Silva también, mi compañero Santi Cazorla. Es que España tiene una infinidad de jugadores que pueden dar mucho nivel y, como he dicho, es favorito a ganar el título.